La Cuaresma, un nuevo comienzo. Pregúntate, evalúate. Esta es nuestra tarea de hoy, preguntarnos qué estamos haciendo con nuestro tiempo y cuánto tiempo le estamos dedicando a Dios. Debemos preguntarnos qué estamos haciendo con el tiempo y sobre todo si estamos ofreciendo gran parte de nuestro tiempo a Dios. La Cuaresma es un tiempo para acercarnos al Señor. No podemos desperdiciarlo. Aprovechemos cada momento de este día para vivir profundamente nuestra oración. Una oración implorando la misericordia de Dios. Una oración para agradecer al Señor por su misericordia, porque Él quiere que nosotros retornemos a Él, porque Él está con los brazos abiertos para abrazarnos. ¿Qué estamos haciendo con nuestro tiempo? ¿Lo estamos dedicando a la oración? Oremos como el Señor nos ha enseñado. Pidamos que su amor y su misericordia esté siempre con nosotros y con nuestros hermanos. Oremos, no perdamos el tiempo.